Hola a todos, en este vídeo vamos a presentaros la campaña Guerra y Paz del juego It's a Wonderful World. Elementos del juego La campaña está compuesta por 6 escenarios, pero solo se jugarán 5 siguiendo el orden establecido por los números. Las condiciones de victoria son las mismas de siempre, a menos que el juego os indique lo contrario. Las cartas de expansión de color naranja serán conservadas en el imperio del jugador que las posea hasta el final de la campaña, y las grises serán devueltas al sobre. Escenario 1 Primero la Paz. En este escenario, los imperios serán usados del lado A. Al principio de la partida, se colocará la carta Pax 10 en el centro de la mesa, del lado correspondiente al número de jugadores. En vuestra fase de planificación, podéis reciclar cartas de vuestro draft para ayudar a completar la carta Pax 10. Los recursos añadidos a la construcción os otorgarán bonos como se indica aquí. En caso de que varios jugadores reciclen recursos creando un exceso, los que sobran serán devueltos al suministro, pero todos los jugadores ganarán los bonos apropiados. Final de partida En la fase de planificación, podéis descartar dos cartas para robar cinco, añadir una de ellas en su zona de reserva de construcción y descartar las demás. Los otros jugadores obtendrán la carta Servicio Secreto, que permitirá una vez por partida, durante su fase de planificación, descartar dos cartas para robar tres. Luego, añadiréis una de ellas en la zona de reserva de construcción y descartaréis las demás. Escenario 2 Mes de conmemoración En este escenario, los imperios serán usados del lado B. Al principio de la partida, se añade al tablero la zona de producción del general, del financiero y de cristallium, que también producirá estos recursos. Esta parte del tablero se quedará aquí hasta el final de la campaña. También se dará a cada jugador una carta de estatua de manera aleatoria que será colocada en su zona de construcción en curso. Final de partida El imperio que gane la partida recupera la carta de líder carismático, que se colocará en la zona de construcción en curso al principio de las siguientes partidas. Otorgará, una vez construida, un punto de victoria por cada ficha de financiero o de general, según lo elegido. También cada jugador recibirá una carta según el estado de su estatua. 1. Si la estatua está construida, se colocará en el imperio la carta Gloria de la Nación, que permitirá, dos veces por partida, colocar dos cubos de recursos para obtener un cubo de cristallium. 2. Si la estatua no queda construida, se colocará en el imperio la carta de construcción abandonada, que otorgará un cubo de material en su fase de producción, pero perderá tres puntos de victoria. 2. Escenario 3. Guerra o Paz Se añaden al mazo de construcción las cinco estatuas. Al principio de la partida, se formará un mazo compuesto por las cartas de los partidarios de la guerra y las de los partidarios de la paz. De esta manera, según el resultado del escenario 1, cada jugador recibirá una carta del mazo al azar que guardará sin mostrarla hasta el final de la partida. Final de partida Se revelan las cartas de los partidarios, se suman los puntos de los miembros de la misma facción y se dividirán entre el número de miembros. La facción con más puntos ganará la partida. 1. Victoria de la Paz Los jugadores de la facción ganadora reciben la carta Dominación del Mercado, que les permitirá almacenar dos cubos de recursos en cualquier momento de la partida. Las próximas partidas empezarán con un cubo de oro. Los otros jugadores reciben la carta Sabotaje, que les permitirá, una vez por partida y durante la fase de draft, descartar dos cartas para robar dos cartas. 2. Victoria de la Guerra Los jugadores de la facción ganadora reciben la carta Carrera de Armamentos, que permite usar un recurso de oro como si fuera un recurso de energía o ciencia en la construcción. Los otros jugadores reciben la carta Sabotaje, que funciona de la misma manera que anteriormente. Escenario 4 El reloj del fin del mundo Al principio de la partida, se coloca en el centro de la mesa el reloj del fin del mundo del lado correspondiente al número de jugadores. También se colocará sobre la pista del reloj un cubo de cristalium, en caso de tener por lo menos una carta de carrera de armamento en juego. De lo contrario, el cubo se colocará aquí. Se revelarán las cinco primeras cartas del mazo, formando el área común que servirá en la fase de draft. En esta fase, empezando por el controlador de la carta, director de la PAX 10 o la carta Hackear y siguiendo el sentido del turno del draft, cada jugador podrá cambiar la carta elegida por una del área común. Cada vez, el marcador del reloj se moverá de un espacio hacia el fin del mundo. En caso de llegar al final de la pista, los jugadores podrán seguir cambiando sus cartas del turno de draft por una del área común. Final de partida 1. En caso de llegar al final de la pista del reloj, el imperio que gana la partida recibe la carta Célula Terrorista, que le permite recibir una ficha de general en lugar de una de financiero como bono de construcción. Los demás jugadores obtendrán una carta Corrupción, que les permitirá obtener dos fichas de general o financiero a cambio de dos cubos de oro. A continuación, se jugará el escenario 5. 2. En caso de no llegar al final de la pista del reloj, el imperio que gana la partida recibe la carta Policía Global, que produce un cubo de exploración cada turno, pero hará perder tres puntos al final de la partida. Los otros jugadores obtendrán una carta Corrupción, que funciona de la misma manera que anteriormente. A continuación, se jugará el escenario 6. Escenario 5. Amanecer de la guerra. En caso de estar en juego la carta del director de la PAX 10, se cambiará por la de hackear y los miembros de la PAX 10 reemplazarán las suyas por las del servicio secreto. Al principio de la partida, se colocará en el centro de la mesa la carta Amanecer de la guerra. Todas las supremacías otorgarán fichas de general. También se colocará la carta de ventaja militar en el centro de la mesa, que producirá un recurso de energía y uno de ciencia. Al final de cada ronda, el jugador con más fichas de general cogerá la carta de ventaja militar y la colocará en su imperio. En caso de empate, el jugador que tenga la célula terrorista será quien decida a dónde va la carta. Final de partida. El jugador que gana esta partida será el vencedor de la campaña. Escenario 6. Establecer un mundo nuevo. Al principio de la partida, se coloca en el centro de la mesa la carta Nuevo Mundo. Todas las supremacías otorgarán fichas de financiero. También se colocará en el centro de la mesa la carta Ventaja Económica, que produce un recurso de ciencia y otro de oro. Al final de cada ronda, el jugador con más fichas de financiero cogerá la carta de ventaja económica y la colocará en su imperio. En caso de empate, el jugador que tenga la carta Policía Global decidirá a dónde va la carta. Final de la partida. El jugador que gana esta partida será el vencedor de la campaña. Espero que la campaña Guerra y Paz os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a me gusta o dejarnos un comentario. Y si queréis saber cuándo sale nuestro próximo vídeo, también podéis suscribiros a nuestro canal. Buen juego a todos y hasta la próxima.